Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. El hombre que asesinó a los dueños de un motel de New Meadows pasará al menos de 30 años en prisión. John Cody Hart fue sentenciado el lunes. Oficiales dicen que el juez Matthew Roker condenó a Hart a 30 años fijado con vida en prisión indeterminada. Esto significa que pasará al menos de 30 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. En un acuerdo de condenación, Hart se declaró culpable de asesinar a Rory y Sarah Meehan, los dueños del Heartland Inn en New Meadows, el octubre del 2022. Y un hombre está muerto esta mañana después de ser atropellado por un coche anoche alrededor de las 5 p.m. La policía estatal de Idaho dice que pasó en la intersección de Moose Hornway y Zurich Drive, la víctima era un hombre de 70 años que caminaba al lado de la carretera. Fue golpeado cuando intentó cruzar la calle. El hombre murió a causa de sus heridas en el escenario. Este incidente permanece bajo investigación. Y solo un recordatorio que nuestra mayor recaudación de fondos de este año está realizándose ahora mismo. Nueve organizaciones se beneficiarán de Seven Cares Idaho Shares. Puedes donar ahora mismo hasta el 9 de diciembre. Y para más información, visite nuestro sitio web en español, ktbb.com, o mándenos un texto al 208-312-5614.